Gracias, Dominique. Hay un momento que, yo insisto, es sumamente importante entenderlo en sus particularidades. Desde hace semanas, yo he estado diciendo aquí que el impacto del virus es de tal dimensión que ha cambiado las prácticas. Cuando la guerra surge, se crean frentes y apoyarlos de indiferencia o de confrontación. Y hay un conflicto que mueve a un y otro hacia los mismos propósitos. Pero hay una atomización de la realidad, una segregación de la realidad. La aparición del virus no puede crear el mismo comportamiento que crea la guerra. Tú escuchas un campo, no, el virus nos está obligando a buscar caminos compartidos para enfrentar su efecto porque es global. Aunque sea menos en África y en América Latina, es global. Y ese hecho ocurre en un momento especial. El virus impone una reflexión de colaboración en el mundo en el momento en que el sentido de la competencia ha alcanzado el mayor nivel de toda la historia. El hecho de un solo mercado, sin diferencia ideológica ni excusas políticas para usted renegar de él, ese hecho de que ahora estamos con un solo mercado, hace que la característica competitiva es la base sin la justificación de la propaganda o ideológica. Estamos obligados a saber que en un solo mercado es la calidad la que se impone o la conveniencia de la gente. La competencia tiene otro significado que no es el que produce la guerra. Que tú enfrentarte a otro ahora aquí es ir a un mercado a ver quién convence a la gente de que su oportunidad es la nuestra. Hay ventajas de los que tienen más poder, de los que tienen más experiencia, pero el hecho de que haya un solo mercado cambia la práctica donde cada país tenía su área de influencia, cada gran nación su zona colonial y podía aislar a los otros de su mercado e imponer el suyo. La tendencia ahora es que lo que se impone es lo que le convenga a la gente de lo que se le ofrece. Ese hecho de que ha cambiado la característica que tenía la economía, que era fundamentalmente matizada por la procedencia. Estados Unidos, yo lo he dicho, era el primer productor del mundo, el primer mercader del mundo, el primer orientador del mundo, favorecido por el hecho de que había una división del mundo que era los comunistas y de este lado el cerebro de la llamada fuerza democrática de Estados Unidos, aún teniendo contradicciones, era el jefe de este lado del mundo. Cien años siendo jefe. Y su moneda expresaba ese poder a tal grado que Estados Unidos le quitó el equivalente en oro como referencia de su valor y la papeleta, simplemente como portadora de la significación de quien la producía, que era el poder más grande del mundo, tenía también una situación privilegiada en el mundo para usted tenerla como riqueza, como valor, como reserva. El hecho ahora de imponer un mercado, un mercado donde la categoría que venía de las guerras frías no tiene el mismo valor de antes, ha convertido de verdad la transparencia favorecida por el desarrollo de la tecnología y por la creación de ese mercado en un instrumento que no permite que le hagan cuenta a la gente que la gente sabe lo que pasa. Y estamos asistiendo, pues entonces, a un proceso donde el dólar ha ido perdiendo valor. ¿Y qué es lo que traduce eso? Que la situación en la que él representaba, el siglo de valor, ya pasó, estaba en otra etapa. Y eso traducía los niveles de un país. Usted dice que aquí el predominio que tenían los empresarios y los conductores de la política para decidir ellos solo ignorando a los otros, eso tiene una situación ahora que la cuestión de la amenaza a la colectividad que representa el virus obliga a saber que aunque usted tenga poder, no puede ignorar esa gravedad de que estamos todos amenazados. Sean poderosos o sean infelices. Y ese hecho está cambiando la situación. Y ahí es que yo insisto que ante esa diversidad del impacto del virus, parando la economía, limitando la situación de la movilidad del transporte, limitando el turismo como fuente de ingresos para los gobiernos, a esto lo acompañado de la otra característica, incremento del gasto, la obligación del gobierno a tener mayor sensibilidad frente a las dificultades que crea el virus. Y entonces, el virus se ha convertido en el agente unificador obligado de todos los sectores que afectan. Y aunque haya resistencia, la tendencia es que estamos obligados a buscar la creación de una política compartida, no al revés, a cada quien cree que puede imponer la suya. El virus obliga a un pacto general en cada comodidad y en el mundo obliga a un pacto. Es verdad que se mantiene un aspecto contradictorio entre el gran negocio que enfrenta enfrentar el virus para los centros químicos del mundo, que habrá también que estar en guarda para que no nos engañen, porque pueden salir de ahí una forma de apoyándose en esa necesidad global, buscar una manera de prolongar su explotación. Pero en el fondo, en el fondo, estamos frente a un enemigo que en vez de polarizarnos en sectores, nos obliga a pensarlo colectivamente. Estamos esperando la vacuna, estamos luchando por las condiciones que las recibimos, pero todos estamos obligados a buscar la forma y la repercusión entonces es de ese predominio del virus que te ha jodido la economía, el transporte, el equilibrio, todo. Y por eso creo que la declaración de Lionel Fernández acerca de que necesitamos un pacto corresponde a la ciudad del pacto con una realidad. En realidad, en este momento, no es la audacia personal de un grupo ni su coraje para abrir un camino por lo que cree. Usted no tiene posibilidad de ignorar que estamos frente a una realidad que no puede la gente dejar de lado porque nos toca, nos aperta, nos golpea. Y que hay que buscar una manera colectiva con la cooperación para tratar de contenerla. Aquí necesitamos un acuerdo para saber cómo es que vamos a tratar a nivel de los hospitales y de la salud privada un problema de envergadura que es prioritario como este. La división del sector privado y del sector público de salud tiene una atenuación ahora. Estamos obligados a coordinar tanto el sector privado como el sector público de la salud para enfrentar esta realidad. Esto no limita el trabajo porque estamos obligados a limitar la circulación, a poner límites en la actividad productiva. Que hay una bancarrota progresiva de los que no soportan esto, que son los grupos menos favorecidos, porque no pueden ignorarnos. Y ahí hay que hacer ajuste entonces para tratar de que se contenga eso. Yo insisto, no es la competencia la que marca en este momento, es la tendencia a la cooperación. Y eso es algo que hay que meterlo en el alma de todos los agentes políticos que han estado marcados cada quien por buscar la fuerza que le abra camino a su beneficio, pero se ha hundido o ignorando a nosotros. Ahora eso no es posible. No es la competencia lo que prima, es la cooperación. Y ese hecho, de que es una repercusión de la crisis, obliga entonces a tratar desde el punto de vista político en cuál es el papel oficial de los gobiernos. ¿Usted cree que el gobierno puede ser indiferente a la distribución abusiva de los recursos que ahora están mal invitados a conseguirlo? Incluso la política por la transparencia está favorecida por esta crisis de la salud para que usted diga, oye, vamos a revisar los gastos porque ahora tenemos menos ingresos y no podemos ser indiferentes. Y hay que decirle, ah, que 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos que antes se gastaban, tú lo puedes reducir simplemente revisándolo a todo lo que se corresponde con el componente que se dice debe tener esa erogación. Hay un cambio que gravita en la sociedad motivado por esa realidad del mismo. ¿Y ese pacto obliga también a discutir una visión? Señores, la competencia de hoy tiene otra característica en lo político, en lo económico, en todos los niveles. Y la transparencia es una necesidad porque tú no le puedes poner sacrificio a la gente si no se lo explica. En ese ámbito lo recomendable es que las fuerzas de un país se detienen a saber cómo ajustan su participación partiendo de que hay un criterio. No es la competencia lo que tiene en la vida de hoy. Estamos ligados a la colaboración. Y la competencia es en quién es más auténtico en el problema del servicio. Quién convence más a la masa de que de verdad está tomando en cuenta todas las cosas y de que tiene menos la mezquindad y aprovecharse de esta crisis para sacar la ventaja particular. nos obliga a una calidad. Yo quiero ver ese trabajo. Aquí me han oído a mí insistiendo en que si usted no resuelve el problema de la gente que está garantizada del orden que la policía y la guana y el público le pueden pedir a ellos que en una situación como esta participen como deben hacerlo. Son el receptáculo de la mayor talento de la mayor capacidad los responsables del orden por toda una posición diferente a la que ellos no convivieron. Es decir, yo creo que en todos los órdenes con la educación tenemos un problema. ¿Qué va a pasar con los colegios privados y con la educación pública? Estamos discutiendo si podemos generalizar la presencia o mantener una política presencial o no con programas comunes. No podemos tener lo que era una competencia sin control entre los colegios y las escuelas. Estamos obligados con una política lograda entre el sector público y privado para mantener la educación así como la salud. de la salud lo hay para la economía. Oye, la agricultura es un proceso en este país. Hay que propiciar un entendimiento para ver qué cosas le damos prioridad. ¿Cómo nos concentramos en el hecho de ver si podemos producir todos los alimentos nuestros? Porque ahora hasta el transporte es un problema fuera de nuestra condición. Imagínate que en China están deteniendo ahora los vagones con lo que hay que hacer el transporte y hasta Barça no se puede desarrollar y eso implica un crecimiento en los precios. Es decir, no hay un solo aspecto de la seguridad, de la producción, de la distribución, de la salud que precise que pueda obviar el hecho de que usted no lo pueda pensar y resolver por su cuenta que hay que pensar en nosotros. Ojalá esta propuesta del PLD que yo no la caracterizo o de la fuerza del pueblo que yo no la caracterizo por si tiene o no significación guionario en la política de hoy. No. La recojo en función de que corresponde el planteo del pacto a la necesidad de la vida en la que no es la competencia sino la colaboración lo que puede decidir un mejor camino para enfrentar esta desgraciada situación que está cambiando todo. Usted se imagina que Rusia le esté vendiendo el gas a Europa por un túde su terratio. Que China esté marcando en el mundo una ruta de la seda de Pekín a Berlín que va a fortalecer una relación mayor de Europa con esa parte de Asia y que en estos países nuestros afectados porque el turismo con una puerta de ingresos no puede evitar que está resucido también se ha reducido el intercambio comercial. O sea que va a crecer la pobreza va a crecer la desgracia de todos. ¿Cómo enfrentamos esta nueva realidad que este mundo no puede guiarse por la herencia de los conceptos con los que hemos manejado la política? Que hay que entender los cambios de la actualidad y lo que se impone. Y en ese marco es que yo estoy profundamente convencido de que esta es la regla del entendimiento y no de la competencia. Ojalá el sectarismo arraigado en todos nosotros entienda esto porque no hay solución ignorando la necesidad de la coordinación por encima de la competencia. Gracias Isidro.